Bueno, buenas tardes a todos. Siento muchísimo la gente que ha venido a las siete de la tarde la confusión que ha habido, pero bueno, no os veo que estéis aquí, con lo cual os lo agradezco generando. Bueno, antes de empezar la charla sobre violencia de género, quiero agradecer a Ana Leschera, que es la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Marbella, que nos haya invitado a la Asociación de Mujeres Universitarias en la que yo estoy, soy una vida de los miembros a la de esta charla. Muchas gracias y bueno, pues aquí estamos. Os presento a la persona que me ha dado la presentación, que es Eloisa Sánchez Amisateri y ahora le paso la palabra. Gracias María, buenas tardes. Bueno, voy a introducir brevemente esta Asociación de Mujeres Universitarias, que aunque ustedes ya lo conocen, estamos centradas y tenemos un grandísimo interés en que a la mujer se le reconozca su dignidad y ocupe el lugar que merece en la sociedad. Para ello pensamos que nada mejor que la formación en todos sus aspectos. Organizamos actividades culturales como cursos, charlas, foros, etc. Y lo que recaudamos lo dedicamos a becar a jóvenes de Marbella con expedientes académicos de Primer Ode. Y ahora ya paso a presentar a nuestra confidenciante, aunque la mayoría de ustedes también ya la conocen, a María Matachana. De la capital del Bierzo a la capital de la Costa del Sánchez. Esta es la trayectoria vital de nuestra invitada de hoy. Ella nació en Poncerrada, pero las muchas actividades que realizan la llevan por todo el mundo y tendríamos que tirar de mapamundi para poder seguirla. Pero tenemos la inmensa suerte de que siempre recala en Marbella, donde encuentra su inspiración mirando al mar y donde cuenta con infinidad de amigos. Es licenciada en Psicología con el Consorado de Psicología Clínica por la Universidad Complutense de Madrid. Y como esto le parecía poco, también se licenció en Derecho por la MED. Ha trabajado en la Universidad como profesora de Psicología y Psicodiagnóstico y en Instituto de Bachillerato como profesora y orientadora. Pero como María es un alma libre, artista y soñadora utilizó su amplio bagaje cultural para dedicarse a actividades relacionadas con el mundo nacional e internacional. Tiene varios proyectos en mano dentro del mundo del cine y la cultura, entre ellos la creación de un modelo de centro para la difusión y el desarrollo de la cultura y creación contemporáneas y la preparación de un festival internacional de cine. Es productora ejecutiva de Kaboga, Art and Films, creaciones audiovisuales, que tiene en su haber varias producciones. Entre sus muchos trabajos destacan el latrometraje de ficción Sonata para el Llego del Cielo, que está recorriendo ya hasta 13 festivales por todo el mundo y ha recibido el Premio Especial a la Resistencia de la Mujer en el Cine Contemporáneo, otorgado en Filminas. Bueno, aunque tengo aquí muchísimos datos que adornan tu amplio currículum vitae, me vas a permitir que hoy resalte solo dos de las cualidades que te adornan. La primera, tu gran generosidad de entrega para cuantos necesitan de tu ayuda. Y la segunda, tu gran sensibilidad hacia las personas que surgen. Y prueba de ello es el tema de tu última película, Sonata para viola de chelo, en la que narras la vida cotidiana de una mujer con fibromialgia y cómo se redime a través del arte. Quien mejor que ella, para contarnos cómo se aborda en el séptimo arte la gran lacra social que ha sido y es en la actualidad la violencia contra la mujer. Con ustedes, María Matacha. Bueno, después de una presentación así, como que se me encoge el alma, ¿no? Muchas gracias, heroísa. Gracias por ser mi amiga y por esta presentación maravillosa. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, el tema de violencia a género es un tema esclabroso, un tema realizado, todos lo sabemos. Y, bueno, realmente en el mundo en que vivimos, por lo menos empezamos a cambiar a nivel educativo muchos parámetros para que nuestros hijos, nuestros nietos vean lo que es la violencia a género, no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico, etc., etc., en el mundo de trabajo, pues de otra manera, ¿no? Bueno, yo no sabía cómo afrontar este tema, pues que me parecía, lo que os digo, un poco difícil, no quería ocurrir a la gente y, bueno, pues pensé en centrarme en alguna de las películas que yo conozco, que he visto y que tratan este tema de la violencia en algunos de sus aspectos más significativos, ¿no? Entonces, bueno, sí que decir que en el mundo del cine, por supuesto, que hemos visto la violencia sufrida por mujeres de mil y una maneras y, bueno, pues todos sabemos que la violencia es una actitud de la sociedad y un documento fehaciente de la conducta humana que a veces, pues, viene así y no podemos hacer mucho, pero que, nuevamente, sí que se están intentando hacer cosas por remediarlo, ¿no? Lo normal es que el cine saque a flote pues una situación y que el espectador, pues, por sí mismo extraiga sus propias conclusiones, que es lo que hace cada una de estas películas que vamos a ver ahora aquí. La violencia doméstica se ha visto en todas las épocas, no solamente en esta, porque ahora, pues, si se dice que ahora hay más violencia, no, la hay ahora y la había antes, ¿no? Lo que pasa que ahora quizás tengamos más formas de que esto sea más visible, ¿no? Y, bueno, pues, el cine, yo os voy a poner solamente películas donde este tema se trata, pero, bueno, también el cine a veces ha ayudado a que la mujer, pues, sea una figura decorativa, sea una mujer sumisa, dependa del hombre y luego, en otros casos, pues, ha sido libre, ha sido dominante muchas veces, aventurera a otras, malvada a otras, como, por ejemplo, recordemos alguna película de David, ¿no? Y, bueno, también en el cine se ha reconocido el lenguaje sexista, ¿eh? Y, bueno, a veces, pues, no se ha presentado la mujer, pues, simplemente como un objeto sexual y esto todo lo hemos visto muchas películas, ¿no? Sabemos también que la violencia hacia la mujer no solamente se da en el ámbito de la pareja, sino que también el cine, la filma, en otros ámbitos reales en que se da, como, por ejemplo, en el mundo del trabajo, en forma de acoso, en la calle, por ejemplo, las constitutas son casi siempre maltratadas tanto por policías como por chulos, infinidad de películas reflejan la tortura, las violaciones sexuales, la persecución, la presión emocional, las desapariciones, los encarcelamientos, hasta la muerte. Y, bueno, pues, realmente, ya no me voy a estendre más en la introducción, si os parece, vamos viendo película a película, hacer un pequeño, simplemente, recorrido por estas películas que he elegido, si os parece bien, empezamos con la primera, que es un tranvía llamado Deseo, en esta película, quería coger alguna película de cine clásico, pensaba empezar con Rebeca, pero pensé que el tranvía llamado Deseo, realmente, pues, el encuentro o desencuentro, lo que os pongo ahí, entre la frágil Blanc y su cuñado, el celoso Kowalski, que interpreta tan magistralmente Marlon Brando, vendría de una manera muy real y muy, muy eso, muy real, a mostrarnos el maltrato psicológico, maltrato psicológico que realmente, bueno, nos deja sobrecogidos cuando vemos esa relación tan difícil que este hombre tiene con su cuñada. Ella es una mujer frágil que ha pasado, pues, por una vida difícil, con mucha promiscuidad, que ahora se ha tenido que ir a vivir con él y con su hermana y, bueno, él no la tolera y la maltrata hasta límites insospechados, maltrato psicológico fuerte, que realmente nos, de alguna manera nos demuestra que no solamente, que no solamente el maltrato es físico, ¿no? Aquí, este hombre, si os fijáis en la película, los que os acordéis de ella, que me imagino que está en algunos de todos, tiene, parece un síndrome, por decirlo de alguna manera, va a ser tal de inseguridad tremenda, impone a todo el mundo sus conductas de sadismo y de dominación y, la verdad, en él se ve una profunda frustración que la paga con el pobre de Blanche. Tremenda película y, bueno, seguimos, si queréis, con la siguiente, que es el color púrgura. Bueno, aquí sí que realmente el maltrato a la mujer es uno de los temas más comunes en películas sobre esclavitud. Yo, en principio, iba a elegir la de doce años de esclavitud porque ganó el Oscar hace dos años, ganó varios Oscars, pero luego, a la hora de elegir, preferí elegir la del color púrgura. Bueno, lo que os comentaba, al final me centré en el color púrgura, la película, maravillosa de Steven Spielberg, que está basada en una novela de Alice Walker, una de mis novelistas favoritas. Y, bueno, aquí, pues, todos sabéis esta historia, más o menos, sobre el maltrato que ella, que la protagonista, sufre por parte tanto de su padre como de su marido, ¿no? Y aquí sí que, bueno, no solamente es el retrato de esta mujer, sino de otras cuatro mujeres negras que, entre todas, pues, se van liberando de la esclavitud a través de aprender a leer, de aprender a escribir. Y la verdad es que, bueno, aunque la película se centra en la vida de Steven, pues, entre todas, hacen un retrato psicológico tremendo de lo que es, de cómo vivían, cómo se vivía la esclavitud, pero ya no por ser de esclavo, sino cómo te trataba, tu propia familia. Ella se quedó embarazada con 14 años de su propio padre, igual las clarizas tremendas que le da su marido, todos los habéis visto en la película, ¿no? Entonces, bueno, otra forma de maltrato, maltrato físico muy duro y psicológico también, ¿no? Y social, evidentemente, la esclavitud. No se acabó en el siglo XIX, normalmente ahí. Y luego, bueno, pues vamos ya a la tercera película que tenemos, que es la Te doy mis ojos, ¿eh? Ya vemos una película española de nuestra querida Ejía Ruyaín, su tercera película. Aquí realmente es una película dura, muy dura, pero la violencia no está ya nada más que en una escena, realmente, solamente hay una escena de tensión. Y la verdad es que Te doy mis ojos, yo la elegí porque no solamente habla de la víctima, sino que habla también del agresor. Yo no sé si recordáis la figura de Luis Tosar, que en algunas escenas sale haciendo terapia. Eso es bastante significativo porque también hay gente, como ocurre con otros problemas de salud, como son adicciones y tal, que se puede rehabilitar. No tiene por qué ser todo el mundo maltratado por la vida. También puede haber gente que pueda llegar a rehabilitarse. Entonces, esta película tiene ese lado también, ¿no? Aquí en esta peli, si os acordáis de ella, se ven todas las fases de la violencia, empezando por el machismo, todas las fases de maltrato, el contexto cultural, el contexto social, esa madre que no quiere enterarse de lo que le está pasando a su hija, la hermana que la apoya pero no la entiende, el hijo que es un observador de esa realidad terrorífica que él y su madre viven, porque después de nueve años esa mujer se da cuenta que se tiene que ir con su hijo porque su marido no va a cambiar. Y si os acordáis, hay una frase muy significativa que es la que da título a la película, cuando él vuelve por ella y dice que eres lo que más quiero en el mundo. Pilar, tú eres mi sol, yo te doy mis ojos. Eso, bueno, aparte de que Luis Tosa eres un grandísimo actor, es que te pone la carne de gallina, porque realmente eso pasa mucho en los maltratadores. O sea, son manipuladores y son personas que piden perdón muchas veces aunque vuelven absolutamente a las dudas si no hay algo, una rehabilitación o una ayuda terapéutica, ¿no? Aquí la verdad es que ICIAR, yo la conozco personalmente, es una cineasta para mí de las mejores que tenemos en este país. Está muy bien, o sea, vuelvo a repetirlo, perdonar que sea pesada, que también vea el maltrato desde la parte de la víctima, porque si realmente educamos en valores también tendremos que tener en cuenta a la gente que pasa por estas situaciones, por supuesto, claro, vamos a proteger a la víctima más que al maltratador, pero vamos a darles a ellos un hueco en la sociedad para ver si conseguimos que también esos problemas se puedan solucionar, ¿vale? Bueno, pasamos a una película de Claudia Llosa, la sobrina de Vargas Llosa, maravillosa, ella trabaja mucho en España, yo también la conozco, La teta asustada. Esta película ganó en Berlín, ganó en Berlín en el 2009, lo recuerdo perfectamente, yo estaba allí, hicieron una pista peruana fantástica, pasé mucho frío, pero bueno, fue una película que la verdad nos marcó a todos porque era como de un hiperrealismo mágico que no nos podíamos creer que existiera. Luego fue la película que también representó a Perú en los Óscar ese mismo año y bueno, aquí es un retrato muy sensible, yo diría extremadamente sensible del miedo que tienen las mujeres a las violaciones en los conflictos bélicos, en los conflictos políticos, ya sabéis que con las guerras eso es tremendo, ¿no? Yo quería también esto reflejarlo de alguna manera, como las guerras se llevan pues en la multitud, hay determinado tipo de hombres que se hacen fuertes y bueno, ella en concreto es la hija de una mujer quechua que durante la época del terrorismo en Perú, en los años del 80 al 92, que hubo muchísimas, muchísimas violaciones, quién sabe, sepado de historia lo sabrá, se enfrenta a ella, su madre le canta canciones quechua y le habla de todo lo que pasaron ella y otras mujeres. Entonces se centra en esta niña que se llama Fausta, que la interpreta la maravilla Magalí Soliel y que según sus propias creencias y las de mucha gente del pueblo sufre una enfermedad llamada la teta asustada, que es una extraña enfermedad que según la gente, los dichos populares se transmitía a través de la leche materna y a través de esa leche materna de las mujeres violadas se transmitía el miedo y el sufrimiento y sobre todo el rechazo a los hombres, de madre a hijos. Bueno, esta es una película muy rara, la verdad es que según la creencia de los quechua también, si la mujer se metía un tubérculo en la vagina, que cuando lo ves en la película te quedas así, era la manera de que los violadores no se acercaran a ti y bueno, es una cosa que en la película te quedas así un poco, pero que el terror a la violación está tan sumamente bien expresado, que la película la verdad, bueno, no me extraña que estuviera nominada a los Oscars porque es una película de primer nivel. Bueno, ya vemos que hemos cogido violaciones, hemos, bueno, maltrato físico, maltrato psicológico, maltrato dentro de lo que es la esclavitud, que la esclavitud no solamente la sufren o la sufrían las mujeres negras, sino en más ámbitos y ahora se me ha ocurrido presentaros una película que es en tierra de hombres, que está basado en una historia de discriminación sexual, que parecía, como muchos otros colectivos de mujeres, las mujeres de un pueblo de Minnesota y que en este caso sentaría un precedente en Estados Unidos a la hora de obligar a las empresas a tener un protocolo sobre acoso sexual. Está muy bien, la película está magnífica, Charlie Terón, y la verdad es que sí que fue muy significativa, está basada en una historia real, una historia real, es que, bueno, en un libro que se llama Class Action, de cara a una, y a partir de ahí la verdad es que esta película es magnífica, yo no sé si la habéis visto, algunos la recordáis, en esa comunidad minera de Minnesota, ella llega de la gran ciudad porque su marido para el maltratable se vuelve a su pueblo natal y, bueno, con dos hijos, madre soltera, se mete en la mina, en el trabajo más difícil de la mina porque ella tiene fortaleza física y empieza a ver ahí el machaque de los hombres hacia ella, ¿no? Entonces, bueno, en esta industria dominada por hombres ella se revela, pero ¿qué ocurre? Pues que las trabajadoras de la mina y las mujeres no la apoyan, nadie la apoya, nadie la apoya, pero bueno, ella consigue lo que hemos dicho, que llegar a los tribunales, denuncia este acoso sexual en el trabajo que ella recibe y, bueno, pues, siento un precedente en Estados Unidos, os vuelvo a arrepentir porque obligó a las empresas a tener un protocolo sobre acoso sexual, que si esta mujer no se hubiera revelado, igual se hubiera tardado muchísimo más tiempo, entonces, por eso elegí también esta película. Ahí tenéis unos fotogramas que la verdad es que se ve muy bien, esos hombres que la miran, que no la valoran, cuando ella trabajaba, pues, tanto, bueno, más que ellos, ¿no? Pero estaba en la mina picando, como ellos, o sea, realmente magnífica la película. Bueno, y pasé a otro tema, el tema del gran cineasta irlandés Peter Mulan, sobre las hermanas de la Magdalena, una película bastante fuerte, es una de las grandes cintas sobre violencia de género de este siglo y denuncia, es una valiente denuncia contra los conventos de la Magdalena, que eran unas instituciones religiosas que, bueno, abogían a mujeres abandonadas por sus familias y, bueno, por haber sido, pues, madres solteras, por haber sido víctimas de violación o, inclusive, por haber sido chicas ligeras de cascos, como se decía antes, ¿no? Pero, bueno, cuando llegaban a los, a los, a los, a los estos de la Magdalena, allí la verdad es que, a los conventos, perdonad, eran tratadas, pues, de, sometidas a todo tipo de enviaciones, de trabajos, de castigos y la verdad es que, es que la película refleja muy bien, esto está basada en hechos reales, no es que, sin ver que no hay nada, y, bueno, el último de estos conventos se los sus puertas en el 1996, por toda esta presión que se produjo con, con lo que pasó. Hay una historia, sobre todo, no sé si la recordáis, tremenda en esta película, que es la historia de la chiquita esta del flequillo, eh, no sé si la acordáis, Crispina, eh, que era una joven con retraso mental, que era abusada por el cura de ahí del convento, y, bueno, tuvo un niño que se lo arrebataron para dárselo a su propia hermana, o sea, que, cosas que no te las explicas, pero que, bueno, que han sucedido desgraciadamente. Bueno, seguimos con otra película totalmente distinta, donde también se ve otro tipo de, de maltrato, que es No sé mi hija, iba a coger lo de, lo de la de Soraya, pero dije, bueno, vamos a, a No sé mi hija, creo que es, es más conocida, y, bueno, ahí, pues ya sabéis, es el relato de, aterrador, eh, de, además, pasado un hecho real, todas, lo sabéis que denuncia, pues, el sufrimiento que, que pasó esta mujer con su hijo cuando, cuando su, su marido, pues, era, ellos vivían tranquilamente en Michigan, en Estados Unidos, y el marido, que era un, un doctor iraní, muy prestigioso, la convence para que vayan a visitar con su hija a su familia a Teherán, ¿no? A la familia de él. Ella no está muy de acuerdo, pero al final va, y, bueno, pues, se encuentra con que la familia política son unos chis de votos, eh, y están disgustadísimos porque la niña es muy americana, y, bueno, ya sabéis toda la historia, lo que pasa, para que ellas puedan salir, bueno, es tremendo, pero este caso es un caso que no es un caso único, ya sabéis que se han dado muchos casos de este tipo, y se siguen dando. Yo conozco personalmente a la ONU, ¿no?, en Jordania, que está pasando exactamente lo mismo, una mujer que no puede sacar de ellas. Bueno, y luego ya, bueno, después de tanta, de tanta, de tanta, de no sé, de cogesenos el corazón, pues dije, bueno, voy a poner una peli un poco más, más así, más light, pero bueno, con final, no happy, ¿no?, pero, bueno, pues con final épico, por decirlo de alguna manera, que es el tema de Luis, ¿eh? El tema de Luis no es happy end, pero es épico end, ¿no? Aquí, pues, bueno, todas sabemos qué es. De ahí, creó una banda de bandidos, de la que ella era la reina, y se los fue cargando uno a uno a todos los que le habían violado, ¿no? Se vengó, se vengó, y bueno, perseguida por la policía, se convirtió en una leyenda para todas las castas bajas en la India, ya sabéis que el sistema de castas de la India, como es de peliagudo, y para, realmente, para todas las mujeres en la India. Después de unos años, ella se rindió, estuvo diez años en la cárcel, porque esto es una historia real, evidentemente, pero al salir, se convirtió en una luchadora por la liberación de la mujer y la defensa de las mujeres en la India, se metió en política, hasta que en el año 2001, pues, la asesinaron. Evidentemente no podía, en la India es un país que toda la mujer que inspiraban y esta mujer, ¿sabéis? Pues no, no es muy, muy de recibo. Y bueno, tendría muchas películas para nombrar, pero tampoco me quiero extender, si queréis que tengamos un poco de debate bien, y si no, y no sé qué hora es. Vale, yo he traído un corto de quince minutos de mi querida amiga Belén Rueda, que lo acaban de estrenar en la semilla en Valladolid, en la Semana Internacional de Cine, y se lo les pedía a ella y a la directora, si me lo dejaban traer para mostraroslo, es inédito, no lo ha visto nada más que en el festival de Valladolid, es sobre un tema de una mujer que sube malos tratos, no se ve nada, o sea, se sugiere simplemente, hay grandes figuras del cine español, no solamente Belén Rueda, si queréis que lo veamos, lo vemos, o si preferís debate, o las dos cosas, yo estoy a vuestra disposición. Perdona María, no se puede grabar, ¿verdad? No, el vídeo, por favor, no, 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 apagó, apagó, claro. Bueno, ya no dejamos la música maravillosa, porque con lo mal que se oía, ¿no? No le diremos nada a Belén cuando la veamos, de que lo hemos escuchado tan mal, porque en casa se escuchaba perfectamente, bueno, esas cosas del directo, ¿no? Como diría un... Bueno, pero es buenísimo. Pero bueno, es muy bueno el corto. Y bueno, ya veis, también es como, dime ese siglo, este sí que está basado en un relato de Ángeles Mastreta. Le dijo, ¿y tú también? Y ella le dijo, una vez, no, ella le dice, tú también, o sea, tú también eres una mujer maltratada, ¿no? Tú también, y ella le dice, sí, una vez, porque era una mujer súper fuerte que consiguió que con una sola vez se cogió a sus hijos y se fue de casa. Eso es muy difícil, que alguien va a la primera vez. Pero bueno, también está muy bien ver esa tipología de mujeres fuertes para las que no tengan tanta fortaleza, porque todos sabemos que también el tema del maltrato es un tema a veces de dependencia emocional fuerte, que a veces pues se trata este tipo de dependencias como las dependencias a las drogas. Muchas mujeres dependen emocionalmente de sus maridos maltratadores. Entonces, claro, que veas un ejemplo. A mí me gustó mucho el corto cuando lo vi porque por lo de una vez. También esto nos ayuda a cambiar un poco de mentalidad, porque antes decíamos al principio de la conferencia que la educación es importantísima en este tipo de temas, que nuestros hijos y nuestros nietos y las generaciones que vengan vayan viendo que lo normal no es eso, que a lo mejor se la trate mal. Mariana, una cosa que te quería preguntar es que estamos viendo día sí y día no el maltrato y desgraciadamente la muerte de millones de mujeres que están sucediendo. Llevamos 42 mujeres muertas este año. Entonces yo quería preguntarte, tú como psicóloga, ¿a qué crees que es debido esto? ¿A la superación de la mujer en la sociedad que el hombre no admite? ¿O a sus complejos? ¿A qué tiene tanta violencia por parte del hombre hacia la mujer? Hay alguna violencia también de la mujer hacia el hombre, pero muy pocas. Y luego otra cosa, la facilidad que el resto de la gente, mismo en la película, la única es ella. Hay diez mujeres y nadie reacciona. ¿Por qué? Porque las otras eran críticas, ¿no? Bueno, no. En esta película, si os fijáis, es a principios de siglo, no está ambientado ahora, ¿no? Quizás ahora estamos un poquito más mentalizados. Lo que pasa es que si el año que hice Arbollain hizo, te doy mis ojos, murieron 47 mujeres, este año han muerto 42 o 43, con lo cual no hemos avanzado tanto, ¿no? ¿A qué se debe? Pues mirad, yo pienso que realmente el tema educacional es importante y la inseguridad de los hombres. Lo veíamos en Kobalski, en el Marlon Brando ya, en un tranvía llamado Deseo. Sus inseguridades le llevan a maltratar a su cuñada porque es una mujer débil, muy débil, muy atormentada, y él se ceba absolutamente en ella y, bueno, también en su mujer con los comportamientos machistas. Yo no sé lo que pasa, es tremendo. Pienso que realmente lo que tú un poquitín apuntabas, quizás, de que las mujeres estamos subiendo un poco pendaños en la sociedad, que nos estamos haciendo un hueco importante. No todos los hombres lo admiten. Hay hombres que te ayudan y te apoyan en tu desarrollo personal, como mi marido que está aquí presente y yo siempre le digo que le quiero mucho, pero sobre todo por cómo apoya mi desarrollo y cómo siempre me dicen, tú tira para adelante y tal. Pero hay otros hombres que no les gusta, que son muy celosos. ¿Por qué? Porque no entienden el amor como, bueno, hay que entenderlo, sino que lo entienden como una posesión. Y siempre y cuando tú piensas, pienses que posees a la otra persona y no puede haber. En eso, por eso ahora la sociedad que tanto critica muchas veces, menos mal, las mujeres ya no van entendiendo. ¿Por qué una mujer de edad tiene gente joven? Porque la gente joven se ha desarrollado, evolucionado de una manera distinta a la persona de 50 para arriba, por ejemplo, ¿no? Entonces sí entienden una mujer inteligente, independiente, o sea, no te crean problemas. Entonces la mujer se enamora de un señor más joven, es normal, ¿no? Hombre, normal es, porque ¿por qué no va a ser más mal que un hombre se enamora de una jovencita y una mujer no pueda enamorarse, lo que pasa? Ahí Pilar nos puede decir mucho al respecto, ¿verdad, Pilar? Bueno, lo digo porque tiene un marido mucho más joven que ella y no tiene un marido, 20 años más joven que ella. O sea, que realmente... Bueno, esta es una lacra social tremenda. Todos tenemos que ayudar. El cine pues ha dado muestras, muchas muestras de, bueno, de intentar poner su granito de arena, pero bueno, dime Ana. Ahora el marido sobrecógelo es, sobre todo, antes que eso se va superando a poco. Es como la mujer, además de ser maltratada, su entorno, su marido, su familia, fuera también, porque tú dices, llegaban a los conventos y en los conventos sobre el maltrato volvían a ser maltratadas. O esta mujer, por ejemplo, que ven en rueda, que la maltrata a su marido, pero también la maltrata a la sociedad, con el cotilleo y con lo demás. O sea, cómo la mujer tiene que superar todas esas etapas, ¿no? Y es durísimo. Es durísimo, evidentemente. Tiene que ser muy fuerte para no superar eso y a la vez poder sobreponerte al otro, a la otra, al otro maltrato. Claro. Asuntamente. Al psicológico, le llamo. Sí. Es que el psicológico es tan fuerte o peor que el físico, ¿no? Perdona, antes has estado hablando sobre la terapia para los maltratadores y demás. ¿Tú de verdad crees que eso se puede rehabilitar? Yo pienso, yo la hablaba con Isiar cuando ya estrenó esto y hace poco que la he vuelto a ver. Bueno, en Valladolid la vi. Es que en Valladolid he visto todas las cineastras españolas porque estaban… Y realmente ella se basó en algún caso real de gente que se ha rehabilitado. Es como el tema de los violadores. Dicen que no hay alguno que realmente… Es como el drogadicto, ¿no? Y hay algunos que sí se rehabilitan. O sea, yo pienso que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad, aunque haya sido un monstruo, ¿no? Creo que creo que, bueno, que hay terapias muy buenas para el control de la ira. A veces están más desarrolladas. Lo que pasa que hay que… La cuestión de esta, yo creo, la diferencia está en que la persona quiere, o sea, tiene que querer rehabilitación. Absolutamente, pero como un alcohólico. Un alcohólico no le puede llegar a un programa de rehabilitación que como él no quiera dejar la bebida, no… Y en este caso es lo mismo. Y otro punto importante son los divorcios. Yo tengo… Yo soy mujer y no soy feminista, pero siempre estoy más al lado de la mujer, obviamente porque estoy. Pero también me doy cuenta de que debe ser un papel muy difícil. En el momento que una persona se divorcia y las leyes normalmente, ahora ya no tanto, pero porque ya va evolucionando, apoyan siempre a la mujer. Y el hombre de la mañana a la noche se queda en la santa calle, sin hijos, y nada. Y eso también, yo creo que en cierta manera también influye un poco en las reacciones de los hombres, ¿no? Creo. Mariana la quería que esa abogada, la abogada de igualdad, te va a contestar ella. Por no contestar yo a todo, puedo hacer de manera… Yo en eso te podría decir que la ley civil no apoya a la mujer. La ley civil en un tema de postura matrimonial a quien tiene que apoyar y que ella que no tiene de fiscal es al menor. Entonces, a mí lo que me encantaría es que la guardia y custodia las pidieran los maridos, que cuando empezaran a asumir responsabilidades con los hijos, pero no de una forma de chantaje emocional, económico y demás. Entonces, la implicación de padre y madre es fenomenal. Pero que realmente quien protege al día de hoy, a la madre, a los niños, en un 90% son las madres. Entonces, claro, se empiezan a ser buenos padres, a ejercer como tal y demás, sin ningún otro tipo de… Pero compartir, ¿no crees que también sería un poco, también, no? Porque realmente es la mujer que tiene que… Claro, pero que no tengamos la idea de que la ley civil en un procedimiento protege más a la madre. Lo que pasa es que en un 90% los procedimientos, quien pide la guardia y custodia es la madre. La madre, la madre, la madre, la madre. Ya, pero se la conviene de la tira, la madre, generalmente a ella, a ella. A ella, a ella. O molir un poco, ella primero y después tú. Dina, a mí me voy a agradecerte por esta sala que está súper animada, súper animada y, segundo, pues, muchas gracias por habernos entendido ya esto. Pero yo quería preguntarte una cosa, porque ya que hemos hablado de la orientación y de la gente de joven y todo, pero te voy a preguntarte porque yo llevo muchos años trabajando en la orientación secundaria y me da la impresión de que pueda haber como una especie de retroceso de las nuevas generaciones. Las chicas jóvenes me dicen, yo soy de la red de mi padre, pero a mi novio no soy de mi guasa. Entonces, yo estoy viviendo, y además como coordinadora de la educación de mi centro, estoy viendo como un retroceso, o sea, cosas que yo en mi instituto estaba súper subteradas, ahora mismo veo en mis alumnas una especie de sexualización, de ir para atrás, de sumisión. Y yo no sé si es que esto lo estoy viviendo yo porque no sé si es secundaria, no sé si la cambia, o qué está pasando con las chicas jóvenes, que qué es el hacer, no sé si es hacer, hacen nieta, mujeres y hombres y viceversa. No hay programas que no deberían, pero vamos, le damos transformación y cada vez estamos como involucionando a nivel, o sea, ya, las chicas jóvenes no son logramos nosotros. Hombre, yo lo viví cuando yo fui orientadora también de instituto, la verdad es que eso que tú estás diciendo, lo viví y, bueno, aquí está Paco, que ha sido compañero mío. Sí, no es la generalidad, pero hay gente que es así, sí. Gracias a Dios no todos, no. Tenemos hijos, yo tengo un hijo de 30 años y de machista no tiene nada, por ejemplo, y tengo sobrinas, pero sí que hay determinados comportamientos que yo también me los he encontrado como tú. Pero creo que eso también proviene un poco del ambiente educacional que tienen, determinados niños, sus familias, inclusive sus novios, y bueno, y si la sumisión, la sumisión va a existir siempre, desgraciadamente. Y habrá mujeres sumisas siempre que haya hombres machistas y dominantes. Esa es la realidad. Sí, perdona que estaba yo primero. Gracias. Gracias por pasarme la palabra. Puede ser un poco, pues una consulta con esta señora del CEDE, conforme hace si es viable la rehabilitación, aunque bueno, usted también la ha contestado. Hay que, a ver cómo lo puede explicar de forma que no tiene demasiado. La persona tiene que, como usted bien ha dicho, aceptar que ha hecho algo malo. Pero teniendo en cuenta el marco de la sociedad patriarcal en la que estamos, que es que lo vemos en medios de comunicación, ahora si le comenté algo al respecto a la señora, en el marco patriarcal en el que se da tanto respaldo, es muy difícil tener ese paso. Porque es como que, de pronto, son menores por aceptar que han hecho algo malo. Y que, por educación, por la sociedad y demás variantes, a mí, se les han llevado por ese derrotero. Pero, por otro lado, ¿existe lo que es la maldad que te hace el derecho superior a una persona que consideras inferior para maltratar, para sentirte? Hombre, yo creo que hay gente mala ahí. En este caso lo dice ella. Inclusive inseguridad. Pero, Eloisa, que yo creo que la imagen de toda esa descripción que ha hecho esta señora, de la que estamos haciendo todo, es de una persona con problemas. O sea, el hombre maltratador es una víctima también. Es un enfermo y es una víctima, pues a lo mejor... Sí, sí, perdonad. Es un problema. Lo que pasa es que las consecuencias de esa persona que está enferma las sufre la mujer. Pero ese hombre no es feliz. Sí, pero son capaces de matar incluso a la mujer antes de matarse ellos. Mira si son malos. Que no es cuestión de ser malos. Es de tener perturbado el entendimiento, ¿no? No, no, pero si no hay que dedicar a esa persona que está en la vida. Claro, exactamente. ¿Perdón? Un etarra cree que está luchando por algo que es su objetivo. Es otra cosa completamente diferente. Ana, tú tienes más que ver que esa construcción es totalmente errónea. Es errónea porque lo que se trata es que se está cometiendo un acto delictivo. Y ya con eso ya lo he dicho todo. Se ha calificado lo que he hecho como... Pero, Marianela, si un esquizofrénico comete un acto delictivo, aparte de que esa persona tendrá que pagar legalmente lo que haya que hacer, esa persona necesita un tratamiento. ¿Qué es lo que está diciendo, Marian? No es excluyente una cosa de otra. Una psicoterapia. Una malísima persona que mata a su mujer. Pero que son enfermos, ¿verdad? Y malos, la mayor parte de ellos... La mayoría de los hombres que son maltratadores son hombres, personas heridas. Perdón, vamos al turno de intervenciones. Le tocaba a José Luis, que llevaba un brazo. José Luis, no. Perdón. Primero José Luis y luego usted. Lo único que quería volver al tema de que nos ha traído aquí al cine es la diferencia del género. Porque yo creo que es muy difícil, muy complicado, sobre todo porque hay que revisar toda la historia del cine. ¿Cómo revisarla? O sea, ¿qué hace? Quizá la bocetada más famosa de la historia del cine, ¿qué se hace con esa película? Lo que pasa es que no quise tocar ninguna fe en fatal porque me dijeron que iba a haber otra charla sobre eso. Y no me metí ahí ya. Pero yo creo que la clave la ha dicho esta chica que, bueno, esta visión de apriarcarse, analizamos toda la imaginidad fundamental de la historia, la historia del arte. Bueno, la mujer, pues eso es una visión que desde el punto de vista para hacer caso. Excepciones, por ahí, al que vís en el cine, y más cuantas que por ahí. En fin, y claro, había que revisar todo el cine. ¿Cómo hacerlo, no? En fin, desde la primera acción de tus películas de cine mudo, ¿no? Hasta aquella realidad para que se vea el punto de vista femenino la mujer, pero no ha empezado a hacer cine para que, en fin, se rompa ese patriarcado, ¿no? Que actualizó alguno en cualquier cine mudo. Igual que cinematografía. Lo quería plantear una especie de abogacía del diablo, ¿no? ¿Habría que publicitar Gilda, el guantazo de Gilda? Hombre, ese sería, no sé, podríamos estar toda la tarde hablando de Gilda y de... Por ejemplo, no sé, si no... Sí. Pues... ¿Qué haría? La bofeta. Yo la verdad es que prefiero casi no pronunciar mi seguir con... Porque es que realmente... ¿Qué es? ¿Una bofetada que la más famosa del cine? Pues muy bien, sí. También vamos a... Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo que no tiene nada de esponjita. Se ha muerto hace poco Marsariz y todo el mundo hemos visto una bofetada que le pegó a una fan periodista en el último festival de El Cairo, hace tres años, el último que la asistió. Adoramos a Marsariz. Yo estuve en Chistes en un festival en verano, donde mi película la ponía al lado de Marsariz y me pareció un lujo. Pero claro, vamos a... Yo qué sé, a juzgar a Picasso, que también era un maltratador. Yo no me voy a meter ahí. Vamos a ver cómo podemos salir de esto, si os parece bien. Y por supuesto que hay que revisarlo. Y hay determinados comportamientos que nunca... Nunca... Yo no voy a estar nunca de acuerdo, ¿no? Pero bueno, ¿sabes? Dejamos la delación fatal para la charla que va a dar alguien que no sé quién será.